El municipio de Loja, con el fin de potenciar la infraestructura ecoturística del cantón, viene desarrollando proyectos en materia de gestión ambiental, enmarcadas en la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Los parques lineales y senderos ecológicos se han implementado como estrategia de recuperación ambiental, espacios de convivencia natural y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando la movilidad sostenible con el uso de la bicicleta, caminatas, áreas recreacionales, zonas biosaludables, entre otros. Es así que la Administración Municipal ha incrementado el manejo de áreas verdes urbanas a 22,8 metros cuadrados área verde por habitante. Los parques que se destacan en la ciudad de Loja son Parque Recreacional Jipiro, lugar en el que la diversidad cultural se mezcla con la biodiversidad de la región. Parque Lineal Zamora Huayco Parque Colinar Pucarapodo Carpus Parque Colinar Eólico Villonaco Parque Lineal Atebaida Parque Recreacional Daniel Álvarez y el Parque de la Biodiversidad Orillas del Zamora, en donde encontramos el zoológico y protección de fauna, vivero, orquidiario, cartódromo, skate, entre otros. Zoológico y protección de fauna ha sido implementado para potencializar el turismo en la ciudad y provincia de Loja. En este centro se desarrollan cuatro ejes fundamentales, educación, investigación, conservación y recreación. Siendo su objetivo principal el bienestar animal, debido a que más del 90% de los especímenes han sido rescatados de la caza y tráfico ilegal. Alberga especímenes de fauna silvestre, endémica y exótica, como el oso de anteojos, monos, leones, venados, tortugas galápagos, entre otros. El vivero de producción vegetal es uno de los más grandes de la región sur del Ecuador. Cuenta con especies ornamentales, forestales, arbóreas y arbustivas, las mismas que han sido utilizadas para reforestación de riberas de quebradas y ríos, mejoramiento de parques lineales, áreas verdes y protección de las micropuencas hidrográficas del Cantón Loja. En él se ubica el orquideario, que constituye un centro de biodiversidad que conserva aproximadamente 100 especies de orquídeas, comprendidas en 45 géneros. La Municipalidad de Loja promueve en la ciudadanía la sostenibilidad ambiental, a través de actividades que permitan conocer la riqueza de nuestro Cantón, conservando los recursos naturales y a la vez protegiendo la biodiversidad con el apoyo y compromiso de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!